hola buenas gente en este vídeo vamos a ver cómo reparar un televisor que en este caso es xiaomi vale cuando se nos queda que no se nos ilumina la pantalla este por ejemplo lo tenemos encendido y si nos fijamos podemos ver que la que es la pantalla y la tele funciona lo que no funciona es la retroiluminación porque tiene unas tiras de led por los bordes vale entonces vamos a proceder a arreglarla ahora procedemos a retirar todos los tornillos veis tenemos aquí 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 y luego aquí retirando la pegatina de la garantía vale entonces vamos quitando todos nuestros tornillos uno por uno vale aquí como veis tiene como unas marcas como ésta las cuales las vais presionando y tiráis del marco y os va saliendo lo que es toda la parte de abajo vale ya tiráis un poco hacia arriba y ya veis lo que es todo el interior de la tele con la parte baja los altavoces el receptor infrarrojos todo esto lo tenéis aquí ya a la vista aquí ya tenemos la parte baja ahora vamos a desconectar todos los conectores ahora vamos a desconectar los altavoces van con acoples rápidos faston entonces solamente tenemos que moverlos un poco y tirar este los pequeños tienen como un truco y es que a ver si os lo puedo enseñar bien hay que apretarlos aquí y nos los apretar y tiráis de ellos vale entonces ya nos deshacemos de toda esta parte abrimos este acople y ya nos deshacemos de la parte baja del televisor vamos a continuar desmontando retiramos como hemos quitado ya los tornillos retiramos el tape de la parte trasera y aquí tenemos lo que es la placa base con todas las conexiones vale vamos a seguir ahora vamos a retirar los conectores de la placa base para quitarla de aquí vale este este ya lo habíamos quitado que va con la parte baja este pequeño de aquí el de la alimentación y ya tenemos nuestra placa base ahora vamos a proceder a desmontar el resto ahora para separar el marco tenemos aquí como unos enganches los tenéis que separar la parte metálica de la parte plástica aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro ¿vale? pues los vais separando aquí hay otro y cuando los vais separando podéis ir tirando de esta parte ¿vale? así y vamos retirando el marco ahora para ir retirando todo el resto le vais apalancando con algo suavemente y veréis que va saliéndonos el marco ¿vale? un poco va saliendo por zonas le tenéis que enganchar los sitios que tiene de agarre un poco más adelante y os va saliendo vamos con la parte de abajo lo mismo le tiramos un poco aquí sale un poco mejor tirando un poco hacia arriba y girando así ahí vamos a desconectar la plaga que nos da la imagen a la pantalla para poder trabajar un poco mejor le despegamos la cinta térmica en este conector mejor le vamos a quitar la cinta y ahora apretamos y ahora apretamos estas rapitas así y ahora esta ahí en el trabismo apretamos un lado le sacamos el otro y terminamos de sacar vale y ya podemos sacar lo que viene siendo la parte de la imagen a ver si conseguimos llegar a la parte de la retroiluminación que es lo que nos interesa pegamos y sacamos todo el conjunto Aquí ya vamos a llegar a la parte de la retroiluminación, que la tenemos aquí en los diferentes leds. Tenemos dos grapas, apretamos y la sacamos aquí, la otra, apretamos y la apretamos. Y ahora no deberíamos de tener ningún problema, para quitar las dos grapas, y con suavidad, despegamos y ya hemos llegado a la parte de la retroiluminación. Os explico un poco el tema, ¿vale? Tenemos las dos tiras de leds, con las cuales, buscando el número de referencia, compraremos el recambio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto está hecho de una manera, que a los fabricantes no sé por qué, no entiendo por qué les gusta hacer así, porque podrían colocar los leds en paralelo y una tira de la otra también. Entonces te falla un led, pero te sigue funcionando todo el resto. Lo hacen de una manera que está todo en serie, entonces con un led que falle de cualquiera de las tiras, te falla todo, ¿vale? Porque si te fijas en el circuito de cada led, van en serie y si lo vas siguiendo, te viene de uno al siguiente, ¿vale? Los positivos salen aquí fuera y los negativos van por ahí al otro led y así van en serie todos. Si luego la corriente entra por aquí, por el cable rojo a esta tira, hace todos los leds y luego a la salida sale por el otro cable y se baja la tira de abajo. Entonces cualquier led que falle de todos, deja de funcionar. Aquí tenemos un ejemplo de televisión LG, que son las que más suelen pasar esto. Como veis, ahí hay un led que falla, ahí hay otro, ahí hay otro, otro, otro. Es increíble el montón que están fallando aquí. Esto es lo más común en estas LGs, pasa muchísimo. En el caso de que los queráis comprobar, os voy a enseñar un método muy sencillo, el cual es, con una pila, positivo y negativo, aquí sería el positivo y este el negativo, ¿vale? Entonces, lo colocáis ahí en el led y, como veis, así es muy fácil probar, ya no solo que el led esté en corto, porque hay veces que te da continuidad, pero no funciona bien el led. De esta manera lo probáis bien, ¿vale? Como habéis visto, simplemente apoyar ahí y ya está. Con una pila de botón. Os hago publicidad. Y continuando con nuestro televisor Xiaomi, hemos cambiado una de las tiras de led, como veréis es un poco diferente. Esta la hemos puesto nueva, hemos hecho la prueba, la hemos probado con una y con otra y la que teníamos rota era la de arriba. Entonces, vamos a encender nuestro televisor y comprobamos que ahora funciona a la perfección, ¿vale? Pues bueno, vamos a realizar el montaje a la inversa y os voy enseñando un poco, a ver qué tal nos queda. Las diferentes pantallas y el LCD al final. La controladora de la pantalla le ponemos el flex en su sitio. El resultado es este. Tenemos una tele funcionando a la perfección. A ver si un foco otra vez, porque coge mucho brillo, pero que es programado con el móvil. Realmente funciona a la perfecta. Y bueno, cualquier cosa, sugerencia o duda me la dejáis en los comentarios y espero vuestro like. ¡Gracias! ¡Gracias!